¡Hola, carabobas! Road Trip Con las morras Pamela Robledo y María José Gutiérrez Y su servidor Samir No es chistoso, María Nos vamos de viaje A un lugar secreto Y pues nos vamos en carro Por eso este video se llama Road Trip Las llaves Ustedes pueden creer que esta maleta me costó como 50 mil pesos colombianos O menos Marica, la vida de un creador de contenido Muy complicada No mentiras, pero ¿saben qué? A lo bien, o sea, en serio Ellas me borran Con su calidad de equipo de trabajo Se me está pasando eso Es que subo bajar rápido Ahí está el carro Va a manejar Pamela La copiloto será Majo Y yo atrás Claro que sí Vamos a ir entonces primero a un centro comercial Me depilé la nariz Ahorita estamos haciendo un mercadito Bueno, no un mercadito Como comprando cosas que vamos a necesitar durante el viaje Y una... ¿Cómo se llama? Unos sueros Porque ayer tomamos Y pues no tengo guayabo o cruda como le dicen acá Pero hay que hidratar También compramos bloqueador Bueno, ellas compraron como unos shorts que necesitaban Y ya listos para el Road Trip Se suponía que teníamos que salir más temprano Pero somos flojos Y son como las... Exactamente, les voy a mostrar la hora 3 y 25 pm Lo bueno es que aquí anochece como a las 8 Y de donde vamos no es tan lejos Pero pues sí, son algunas horas Así que ahí les voy a mostrar ¿Cómo te sientes, fam? Estoy cruda Ah, bueno, pómela así Yo no, yo soy... Miren que yo soy como de buenas paes O sea, gracias Dios por este don Bueno, no sé si es un don Más bien por esta bendición Cuando tomo es muy complicado que me guayabo Y tomamos... Bastante Pero todo bien Compras Muy necesarias Uy, qué rico Qué rico Este sabor es rico A mí siempre me gustaba el de agua Pero ahora conocí este que es Mora Azul No se enfoca un culo y cueputa Mora Azul Recomendado Espera, el agua Bueno, yo hice como... ¿Cómo se le pudo esa mierda? ¿Será que si conduce se cae la cámara? Toma, me lo toquí Bueno, ahora sí comenzó el Road Trip Nos vamos a un lugar secreto Donde hay playa Me pasé para adelante Porque Majo es pésimo No mentiras Es un poco mala dando indicaciones Ni siquiera me escucho lo que acabo de decir Pero bueno Ya casi me acabó mi electrolip Vamos a ir a la conductora como ya les conté Y vamos en un trancón de mierda para salir de Ciudad de México Ni siquiera sé dónde estamos Pero sé que vamos en tráfico Escuchando musiquita O sea, es que quiero empezar a grabar cuando ya estamos en carretera Porque acá hay mucho hueco y así Y no quiero que se mueva mucho la cámara Así que los veo en un rato Así nos parece Así nos parece Bueno, ya casi entramos en carretera Perdón si la cámara se mueve mucho Escrito, ya no he comprado el trip web para el carro Lo siento Se supone que lo iba a comprar en este viaje ¿Estás feliz? Va a ser un road trip largo Ojalá bueno Como que todos estemos bien Que es lo importante Y que lleguemos bien Que es lo más importante ¿Saben qué tengo que destacar de Pamela? Es tan, ¿cómo se dice? Amable conduciendo Ella deja pasar a la gente Cuando alguien se quiere meter a la fila Lo deja Cuando te debo inando más Es paciente Yo como conductor soy metidito un poquito Como que no me gusta que se me metan los carros Se me atraviese No dejo pasar a nadie Eso a lo mejor no está bien Porque uno debería tener empatía Por el otro conductor Y decir Pasa Te quiero mucho Acabé de poner un sticker de preguntas En mis historias Para nosotros tres Así que están a punto de escuchar Las respuestas A algunas de sus preguntas ¿Qué tenemos en común? Siento que Pues las cejas Y yo música La música Yo iba a decir que nos gustó Como la misma música, ¿no? O sea, la mayoría No todas Pero nos hemos sentido Como a gusto Escuchando la música de los otros Somos youtubers Ah, bueno, pues somos youtubers Me gusta la fiesta También No mucho Pero nos gusta O sea Nos gusta Bueno, así me gusta mucho Y yo no podría ser lo de que Todos los fines se hacen Exacto Pero cuando lo hacemos O sea, siento que tenemos Buen ambiente juntos Ajá Que no tenemos casi amigos De hecho, por eso es este viaje Con la intención de hacer amistades Su color favorito Yo lo voy a decir El de Pamela Es el... Ay, pero lo dijimos el otro día Pero a ver si se acuerdan A ver si puso atención El de Pamela es el rojo El de Majo es el blanco Y el mío es el gris ¿Cuánto mide? Majo, ¿cuánto mides? Chiquita, como 1,58 ¿Cuánto mide? 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 ¿Quién es el más pedorro? ¿Pedorro? Pues tú Creo que yo Y hasta que... O sea, ni siquiera me han escuchado El viaje en todos los días Nos dice que tiene pedos Uy, qué botón tan Va a llover Uy, si va a llover ¿Será que va a llover? ¿En qué país les gustaría vivir? Estados Unidos La gente siempre dice eso Y cuando viven allá Dicen como Ay, no es tan chévere para vivir Pues aquí Es que necesito Yo siento que necesito conocer el país A mí me gustaría vivir Ir en muchos países Durante un tiempo Con la gente que va Seis meses a uno Y luego otro Sí, como durante un tiempo Ajá, sí, yo también ¿Cómo se conocieron? Siento que es lo más interesante O sea, Pami y yo ya saben Que nos conocemos Bueno, pues nos conocemos Empezamos a hablar por Instagram Ajá, tú me hablaste Porque querías preguntarme Sobre la placa de YouTube Yo conocí a Pame Etiqueté a Pamela en una historia Porque me dijeron Que me parecía mucho a ella Por las cejas, supongo Y ya como que No vió la historia ese día Pero después Yo creo que revisé este mensaje Este destacado No sé qué pasó La verdad Y me dijo como ¿Qué era? Y le dije Ah, pues es que te había mencionado De una historia Porque me dijeron Que mi policía es muy chatilla Entonces me siguió Y yo la seguí Y a Majo La seguí en Instagram Y no sé Ella me siguió Un día de vuelta Sí Yo iba a decir lo mismo Nuestra primera interacción ¿Cuál fue? Majo me dijo Como yo me había puesto rubio Y me dijo Ay, si te bebé un perro ¿Nita yo fui? Sí Y tú me dijiste Si te bebé un perro ¿Y tuber favorito? Mucha gente lo preguntó En uno de mis videos anteriores Es Emma Chambler ¿Cómo se dice? Yo puedo escoger un favorito Yo tampoco O sea, es que Y yo Majo O sea, es que Por ejemplo Me gustan los canales De todos mis amigos Y nosotros entramos En esa categoría Sí Pero por ejemplo Veo canales muy diferentes ¿Sabes? Hay muchas curvas Me gusta Es que yo veo más como Estadounidenses Me gustan más los canales Estadounidenses Veo Emma Y veo otro De una que se llama MyFamily Y para finalizar Signos Aries Vibra Ahí Vibra Y Vibra Las quiero Las quiero y Tengo mucho sueño Mucho, mucho, en serio Yo creo que se me alcanza Bueno, no tanto Pero sí que voy muy cansado Son las 6 y 27 pm Pame va comiendo Es un sándwich Y Majo se acaba de despertar ¿Soy a dormir? Me despertó el olor peculiar Del sándwich de Pame Porque sí está haciendo hambre Pero quiero vivir Es que no puedo O sea, te atlete Pero estoy ¿Qué tal tal sándwich? Estoy bueno, la verdad Bueno, hoy soy con hambre Todo, todo Se ve bien ¿Quieren? Ahorita creo que vamos a parar En una gasolinera A hacer chichi Temas Temas Segundo pedaje Pagado por Pame Claro que sí Porque yo ya pagué Tercera caseta Le dicen acá Le toca a mano Tengo muchos sueños Son las 7 y 6 minutos Pero acá oscurece a las 8 Así que vamos a llegar re de noche Hola, bueno ¿Manda? Le lleno el tanque Por favor de Magna De efectivo ¿Efectivo? Sí Efectivo Nos están revisando las llantas Creo que estaba bajita La de hasta enfrente Bueno, 156 pm Ya casi llegamos No mentira Estamos como amadora Y algo Creo que vamos a comer algo Ahora vamos a comprar algo en el Oxxo Creo que vamos a comprar Monster Y Red Bull Monster para mí Red Bull para Pame Porque nunca lo he probado Y yo nunca he probado la Monster Y algo de comer No hemos comido bien Tengo ganas de Takis Vamos a quedar en el carro Porque creo que estaba cansado No tenía ganas de ir al baño Nosotros ya fuimos al baño Y ahora voy a comprar Como algo de comer Y unos chiclecitos también Pero no veo las bebidas energizantes Aquí están los Monster Y Red Bull No hay Eso patronada Que compro como para el hambre Tengo hambrecita Usted dice que trae que Jamón y pavo de canela Voy a probar esta Da igual Me lo va a bajar con Monster Así nomás ¿Cuánto te debo? Vinimos a unos tacos Estamos tan cansados Estamos tan cansados Majo y uno manejando A los tacos Están medianamente lejos Del hotel O sea nos tocaban ir en carro Son las 11 y 14 Y no pudimos entrar A la taquería Se dice Pero la tenemos enfrente Y solo se puede pedir Para llevar Así que ya ordenamos Vamos a cenar taquitos Morros Estamos cansados mucho Y no hemos comido O sea en todo este viaje No he comido Pero siempre que los de aquí No se van a comprar Con los de México Yo cuando vine a Cancún Había unos que me gustaban mucho Y eran de acá Pero la otra Oye perdón Acapulco Estoy dormido Perdón Ya Alguna vez o hiciera Estamos tan mamados Buen día Perdón por mi pena No me he bañado la verdad Pues voy a hacer el outdoor Más rápido de la existencia Porque realmente acá me siento Como cuando los youtubers Hacen esos videos De lo que he pedido Eso es lo que recibí Porque en las fotos Se veía más lindo Pero se los voy a mostrar Bueno Básicamente esta es la entrada Aquí tenemos un comedor Ahí está la sala Y ahí están estas morras Ahí no se enfoca Ah bueno Aquí está la sala Un tapete Color gris Sí Hay un televisor El aire Un ventilador Ah bueno Y otra cosa El dueño de esta casa Jode mucho por la luz Entonces no se puede gastar tanto Porque si no nos cobran de más Esta es mi habitación O sea donde me estoy quedando Ahí está la cama Ahí está mi maleta Algunas de mis cosas Acá hay un espejo Y un man muy chímbalo O sea un man muy capo Que me gustaría ser amigo del Pero soy él Uy eso es uno tan egocéntrico Tan baila Perdón El baño Que está muy chiquito O sea miren acá la puerta Ah bueno ayer Hasta imbécil Pensé que no había taza O sea cisterna Donde uno caga Porque acá está la puerta Y yo dije ¿Dónde puta es esta la cisterna? Porque no se ve O sea todo abre la puerta Y solo se ve esto Y pues acá la ducha Y dije Bueno entonces uno mueve la puerta Y ahí está la taza O sea la puerta a la tapa Arquitecto que diseñó esta casa Mal ahí papi Mal ahí Aquí está el cuarto de Maju y de Pamela Que es un camarote No sé acá como le dicen Y con su ventilador Y su aire Fin Ah bueno y la cocina No se las mostré Ahí está la cocina Acá con los tacos Que dejamos ayer Estoy haciendo una mierda Para bloguear Y lo sé Y tienes derecho De comentar Que se había una mierda Para bloguear Lo último que vieron Creo que fue de ayer Y quiero decirles que No sé que este viaje No O sea Acapulco no está Como esperaba Me da mucha ternura Que más o menos Ponga el signo Estando en la parte de atrás Que creo que eso es normal Acá pero en Colombia No Lo que está mal Ah no Ayer queríamos salir Salimos Pero no Como queríamos salir Pues queríamos ir De fiesta Y no se pudo O sea Todo en la noche salió Mal Al contrario Todo O sea Ni siquiera había Un lugar para comer Era muy de noche No se veía casi nada Íbamos solos No había gente A donde fuimos No nos dejaron entrar Cerraban en 10 minutos Pagamos un parque aéreo Bueno Pamela pagó Un parque aéreo De 100 pesos Por 2 minutos Y ya Aquí estamos existiendo El día siguiente Estamos al frente De un Starbucks Y ya no ha pasado Nada interesante Perdón si te estoy decepcionando Tienes Tienes derecho De tratarme mal Listo Vinimos ahora De nuevo Porque ayer no habíamos venido Y acá venden hasta Las 8 de la noche O sea Quien viene a las 8 de la noche A comprar alcohol Me toca agacharme Esto va a poder coger Esta mierda Parce es que cuando mides 2 metros 10 Pues te toca agacharte Así fuertemente Tenemos el hielito De las bebidas Falta otra bebida Vamos a pagar Y ya los veo De vuelta En el Airbnb Te quiero Nos robaron un ring Bueno no sé Con exactitud Si si nos lo robaron Pero Pama y Majo Dicen que si Que aquí había un ring O sea Allá tiene el ring Pero esta no La de adelante No tiene el ring Y ellas dicen que si Estaba ayer Pero según yo No Averiguaremos si si Existía ese ring Y si no Pues les aviso Según yo no Ya veremos Efectivamente Si nos robaron el ring Lo pueden creer O sea Ahorita no sabemos Si nos lo robaron Donde nos estamos quedando Que lo dudamos Porque esto se supone Que tiene seguridad Y si nos lo robaron Acá estaría Malo Por parte de la seguridad No está sirviendo Con culo Pero no creo Yo creo que nos lo robaron Ayer Fuimos a parquear En un sitio Como 5 minutos En un sitio Muy extraño Sentimos que ahí Nos lo robaron Y pues Al final Nos va a tocar pagarlo Porque el carro Obviamente no es nuestro Este paseo Ha tenido sus inconvenientes Bien marcados O sea Son anécdotas Igual experiencias Pero Pues cosas que uno No se espera Estoy asqueroso ¿Qué? I am fucking crazy But I am free Cada noche sueño Contigo Contigo ¿No sabes qué es buena? Hola Ya volvimos a Ciudad de México Sí, desde hace como Una semana Cinco días Casi seis ¿Cómo se sienten al respecto? ¿Quieren compartir algo Con la clase? Y hablen sincero Quiero escuchar esto ¿Del viaje? Sí Decepción No estuvo tan bueno No nos divertimos O sea Es que llovió mucho O sea Vio una tormenta Llovía mucho No pudimos salir No había nadie en la calle Queríamos salir a bailar Queremos conocer gente Y Uno de diez Esa es mi calificación ¿La tuya cuál es? Uno ¿Quién le daría? Tres Un tres Un tres o cuatro O sea Uno de diez Como el ambiente Pero bueno Se pasó Bien Entre nosotros Y la pasamos Bien Este es el último video De todo este viaje Momento nostálgico Un minuto de silencio Bueno yo Estoy entrenando trípode Y eso me hace feliz Espero que les haya gustado mucho el video Nos estaré viendo en el próximo Y Paz 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 Mucha Mucha, mucha, mucha paz Y Chao